Y durante esta jornada, integrantes del movimiento Amplitud se refirieron a la gestión de la presidenta Michelle Bachelet durante la crisis que azota el norte del país, esgrimiendo críticas al actuar de la mandataria. Escuchemos parte de esas declaraciones. La ONEMI ha cumplido un rol importante en esta última emergencia, con todas las modificaciones que se han hecho. Hay otra serie de reformas que son más bien estructurales dentro de esa institución, que están en este proyecto de ley. Y la verdad es que desde la Cámara de Diputados salió ya hace bastante tiempo y está en el Senado con una falta de voluntad política de avanzar. Y ahí nosotros creemos que hay que darle un impulso. Lamentablemente en nuestro país nos olvidamos permanentemente que sufrimos catástrofes naturales en forma recurrente. Y cuando pasan el tiempo desde la última catástrofe, muchas veces nos olvidamos de los temas y nos dejamos estar. Quizás ese es el mismo fenómeno que ocurre con este proyecto de ley, que pasado el efecto del terremoto del 27 de febrero, se perdió la fuerza y la energía para llevarlo adelante. En un país como el nuestro, con tanta catástrofe, que lo envió el presidente Piñera, yo la verdad quiero aclarar que el presidente le puso durante el año 2013 18 urgencias. 18 urgencias que no fueron respetadas por la comisión de gobierno del Senado, entonces presidida por el senador Bianchi. Por lo tanto, yo creo que la pregunta hoy día es efectivamente por qué no se respetaron las urgencias que el presidente insistió, repito, en 18 oportunidades.